Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Y a ti, y a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Menos que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiera aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte A olvidar nuestros problemas tan posantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras misiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte a fin Si comencemos a ver Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Que a ti, y a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Que tú y yo Que tú y yo Que tú y yo Que tú y yo